Bienvenidos al sorteo número 63, 29 de Cafeterito Día para el lunes 6 de junio. Nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería de Rizaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero. En los puntos Apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en Apostar, su suerte y facilísimo. Muy atentos, el número ganador es el. 6, 7, 4, 3, 67, 43. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en su pía. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar. ¡Gracias! ¡Gracias!